¡Aleluya! ¡Ese fuego! Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego 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 del Señor Fuego 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 purificador Fuego 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 del Señor Fuego 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 purificador Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en mí Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que ha de mí, un gran poder que está en mí Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador A ver, ¿cuántos se han venido a gozar esta noche? No entendí muy bien, ¿cuántos han venido a gozarse esta noche? Saltando Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré A ver Me, 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 me gozaré 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 Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré A ver si sabe esta canción No sé si la sepa, pero se la voy a enseñar Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Aleluya! Cuando el Señor quise devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quise devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David lanzaba Así como David lanzaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré Y le daré Y le daré Toda la gloria Ante su trono Yo me gozaré Yo cantaré Yo cantaré Yo danzaré En su presencia Me gozaré Y le daré Toda la gloria Ante su trono Yo me gozaré Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David danzaba Así como David danzaba Solo a ti Como David fluía En su presencia ¡Aleluya!